Ya estoy aquí de nuevo Me estoy agobiando muchísimo Con tanta novedad Madre mía Que todos los problemas sean esos Pero madre Qué estrés Dios mío No te agobies Por cierto me quedan 150 personas Para los 69.000 Buenos días a todos De momento hemos venido corriendo Al interior porque pensábamos Que habían entrado las máquinas del césped Pero todavía no han entrado Están alisando Llevan como dos bandejas alisadas Podríamos decir Y ahora están funcionando A tope las Los aspersores Graba eso Que han puesto una grada prefabricada No Este año La grada de fondo sur Será como la del año anterior Solo Tribuna Y estará la grada de animación Bueno Bueno no creo que se pueda considerar engaño Yo simplemente pienso Que se creerían O que ellos pensaban Que les iba a dar tiempo Con el videomarcador Y finalmente no Es como lo de las cerchas Del techo En un principio Se dijo Que iban a venir Después de Semana Santa Y después no llegaron Entonces tampoco creo Que se pueda considerar Que nos han engañado Y una de las cosas Que estoy viendo ya aquí Es mirar Bueno Nos recuerdan estas Ay Que pirones Estas escaleras Del cuarto Amfiteatro Del lateral oeste A las de los A los de los Los palcos triangulares Sí Carlos Ahora te las muestro Cuando Cuando se vaya la grúa ¿Vale? Os deseo feliz día Igualmente Juan Manuel Estas escaleras Me recuerdan A la de los Palcos triangulares 61 likes Y esta pieza Que han puesto aquí Mirad que rara Está en el cuarto Amfiteatro Del lateral oeste El Real Madrid Se está entrenando Hola Javier García Sauder desde Frankfurt Buenos días David Pintado Buenos días Adolfo Desde Gijón Con el Real Madrid Mientras Se quita la grúa O no Os voy a enseñar El lateral este Que acaban de colocar Una grada Prefabricada Ya tienen este sector Completado Completado Y nada Vamos a ver El terreno De juego Vamos a ver Y nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El Madrid femenino esta noche a las 9. Buenos días, Julián. Hola, José Gálvez. Saludos desde Madagascar, Iki. Ya tiene una polémica, Javi. Están haciendo nuevos palcos triangulares. No sé, pero a mí la verdad es que me recuerda a los palcos triangulares. La forma, sí. Hola, Joaquín. Esta noche iremos a ver el femenino y su breve reacción. Bienvenido a Mazzeyes. Muchas gracias. Hola, Dauda Sal. Hola, Old School Buenas Speaker. ¿Ya están allanando el campo? No, tienen que echar el abono primero. ¿Se puede ver en Real Madrid en el partido? Imagino que sí. No, Jesúsillo. Eso no es nuevo miembro. Es que se ha suscrito al canal. Qué bonito el sol y sombra en el campo. 149 personas para los 69.000. El partido es a las 9, chicos. Buenas, Daniel, desde Mogher. Buenas, Carlucci, desde Verona. Un saludo muy grande a todos los madridistas. Buenos días, Rubén Herbella. ¿Cómo va la grada? ¿Qué grada? ¿Cuál de todas? Verona, la tierra de Romeo y Julieta. Gracias, Ricardo Ripoll. Y bienvenido al canal. ¿Hay más asientos en el lateral oeste? Sí. Prácticamente ya han colocado todos. A ver si se lleva la grúa. Y os lo muestro. Porque está descargando material. Pero os voy a enseñar el agujero este. ¿Cómo lo están tapando? Podríamos decir que prácticamente ya está tapado. ¿No has cambiado el marco? No, porque me gusta lo rosa. ¿Pondrán los asientos definitivos hasta la temporada que viene? ¿No? Fui al Bernabéu en 1960. Cuando se termine seguro que lo veré. Si el tiempo lo permite, claro. Desde que la galerna del Cantábrico fichó por el Real Madrid, soy seguidora acérrimo. Joder. Qué tiempos. Buenas, Jairo. Gracias por tu enorme trabajo. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Qué sabemos del anillo LED? Que yo creo que no se pondrá. Aunque creo que habrá un segundo videomarcador en el lateral. Este, porque están trabajando. Ay, que duro está el trípode de Jesús. Están trabajando en toda esta zona. Yo creo que pondrán un segundo videomarcador aquí. Buenos días, Amet. Lo echan por Real My Televisión. Ah, vale. Gracias. Chicas, vamos. Que no se diga que las mujeres no podemos suscribirnos a canales de fútbol. El canal de Maribel es un puntazo y molamazo. Muchas gracias, Maite. ¿Cómo está el quesito? Pues ahora os lo muestro. Aquí tenéis el quesito. Siguen trabajando en él. Ahí tenéis el quesito. Oye, hace fresquete, ¿eh? ¿Viste la quinta? Bonjour, Karim. Viva Real Madrid on YouTube Videos. Es que pienso que es un trabajo relativamente rápido. ¿Qué? No lo he visto. Ah. Veo muchas guías en la fachada. De hecho, lo que ustedes me dicen es súper rápido. ¿Qué te parecen los rumores de Casemiro? Que si se va es porque él quiere. Hola desde Fuerteventura. José Nobrega. Por aquí estuvo a caer de hace unos meses. Aún lo busca la policía. Bienvenido, Michael Blanc. Blanco. Gracias por suscribirte. Saludos desde Miami. Pedro Pérez. Buenos días, Edgar. Un ojito al directo antes de salir a trabajar. Muchas gracias. Llorona. Hola, Pablo Álvarez. Saludos desde Mallorca. Jota Peralta. Buenos días. Gracias por los likes. Gracias. A ver si se va la grúa y enfocamos a los asientitos. ¿Cómo quedará esa rampa de acceso para el partido contra el Betis? ¿Cuál rampa, Marvin? Hola, Albert, desde Lima. Saludos, Leo. ¿Esta temporada se va a jugar sin el retráctil? Sí. Hola, César. Buenos días, Javier Muñoz. Va bien. Menuda locura de días. Menuda locura. El hipogeo no está terminado todavía. Maite, ¿cuál es tu barrio? O si quieres escríbeme por privado o un correo si no lo quieres poner aquí. Aunque todavía no tengo el álbum. Tengo cromos, pero no álbum. Y Bravas, te lo agradezco, pero desde que me quemé el esófago, no como Bravas. Le he cogido miedo. Tu pantalla está bien adornada, Mari. Bienvenido, Alija Nadelli. Muchas gracias por suscribirte. Es que me gusta cómo sale lo rosita. Yo soy una pink lady. Buenos días, Robbers. Si ahora vimos ese para las bandejas, la tierra se caería hasta perfectamente altura. Pues no lo sé. ¿Han hecho algo en los accesos en la puerta 53? Sigue todo igual. Está lo de las guías y poco más, pero no han tocado acceso. Gracias, Jesúsillo. Mi barrio es Quinta. Ah, por ahí hay un parque precioso. ¿Cómo se nota la sombra en la nueva cubierta? El quesito no va a estar terminado para el día 3. Ahí habrá lona. Las máquinas de poner el césped no están. Las han metido, pero yo creo que todavía no. O sea, están dentro del estadio, pero en el césped no. No, no, no. Juanza, eso lo quitarán. Bienvenido, Alf Van 3. Gracias por suscribirte. ¿Cómo va el marcador 360? Si, 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 Maite, pues ahí hay un parque precioso. ¿Cómo se llama el parque ese donde fuimos a hacernos fotos con los árboles de los almendros? ¿Hacernos fotos con...? Los árboles de los almendros. En mayo, una vez que nos fuimos a hacer fotos, que estaba todo lleno... ¿En Madrid? Sí. Es que por ahí vive... ¿Eh? ¿Parque? Parque Molinos. No, Parque Quinta de los Molinos. Por ahí vive... Ese. El parque es la Quinta de los Molinos. Ese, ese. Ese parque es super chulo. Saludos desde Sevilla, Alffan Masacos Eramos pocos y parió la abuela Buenos días, buenas tardes, ahora amaneces Dice, me voy a buscar la calle de aquí, ya son las 12 y así tienes que estar dando la vuelta Ah bueno, después de la vuelta Un salto Gracias Escríbemelo Pero es gordo gordo Bienvenido, It's Need Up Del 1 al 10, ¿cómo es el salseo? Mola de escuchar, pero no es un tema Es un salseo que casi sería pardísimo Podría haber sido un salseo, pero ha sido un salseo 5 ¿Y por culpa de quien ha sido 5 tuya? Por el que estaba hablando con otra Ah Dice que sí, sí, sí He oído salseo, y aquí hay otro salseo, eh Buenos días, Jesúsillo, hombre, Jesúsillo y... No, pero es que aquí hay otro salseo Porque, mira, ¿ves? Jesús Gómez, si quedo con Maribel y Jesús para cambiar promos, te viene ¿Y eso es? Maite Maite Dilo al teléfono, o al correo Ya ha dicho donde vive y hemos quedado para comer unas bravas Si hay romance hago un esfuerzo y me como las bravas Sí, y en Barcelona se va ligar ¿Tendrán maite? No, vamos los cuatro Pero estará guay Ya parió la abuela Mari Dice Jorge Que tú has dicho que conocías a uno que tenía entrada para el quesito contra el Betis Ah, sí, Sergio Pero lo han reubicado Le han reubicado, Jorge Lo he dicho en el fin de Maribel Uh, es el fin de... ¿Eh? Es el fin de... Han quedado el fin de... Este fin de... Ojo Eh, podemos ir a... Bueno, yo no... Podéis ir a... A ver el partido y después... Entre partido y partido Que hay salseo gordo Hay que dada Claro, es que hay un salseo Aquí estamos con Maribel de Jesús Con el salseo correspondiente del día Espera No lo sé, José Arca Aquí está el campamento Justo al lado de la entrada de los vingüinos Cuando ayer entrabas Los apoyos... Bueno Los apoyos... ¿Cómo se llamaba? ¿Apoyos de muro? No Dice Álvaro Melchor Que cuándo le vas a dar el regalo a Copito Es que no sé qué regalar ¿Qué le regalas? A un gatito Dice el gato que tiene... Besar en medicación Simba Jesúsillo se está poniendo nervioso Saludos, Sheila A estas alturas de la vida poca cosa me pone... Ahora volvemos Ahora volvemos Hay un caucho así que no puede haber topo Caucho se llama, ¿no? ¿Qué traen ahí? En este canal Solo falta Carlos Sobera Netflix lanza un documental sorpresa sobre... Sobre el fichaje de Figo por el fichaje de Figo por el Madrid Tengo la verdad, soy el protagonista Pero ya lo ha publicado... Pero ya lo ha publicado... Buenos días a todos Esto huele a fútbol Buen titular, Rosendo Hola Antonio Fuentes La lona del quesito Bienvenido Tomás José Aldeguer García La lona del quesito está a continuación de las letras Quedaría bien que llevas el escudo dibujado en blanco Oye, pues es verdad Se va Casemiro, no lo sé Buenos días Manuel, ¿qué tal? ¿Cuándo pondrán a la venta las entradas para el Madrid Betis? La semana que viene Es noticia de marca Creo que deben estar ya A ver, me voy a meter ¿Qué suena esto? ¿Qué suena esto? ¿Lo va a hacer para Florentino? ¿Pero está para Florentino? ¿No? A ver, la dejadme... A ver que tengo aquí... ¿Qué pensáis? Netflix Vamos viendo que esto es aparte de decir solamente por... Imagino que si busco Figo saldrá Viendo cómo avanza, cómo evoluciona todo Está grabando su vídeo Sí, mira, ya está Una hora y cuarenta y cinco Se estrena el veinticinco de agosto El veinticinco de agosto Se estrena el documental de Figo Ya se ha ido La grúa Rápido, rápido Que entra otra Ojo, se ha suscrito Manuel González Ah, no, que celebra 13 meses Bienvenido, Melans Ya están todas las letras Gracias, Lorenzo Ruiz Vidal Y bienvenido por suscribirte Pues el documental ese tiene alguna pinta Sí, se estrena en Netflix el veinticinco de agosto Lo que sale es que alguien se ha suscrito al canal La campanita esa salta Cuando alguien se suscribe Cuando hay donación O cuando alguien se hace miembro premium 700 personas en el directo Muchísimas gracias Bienvenido a Tucho Javela Gracias por suscribirte 335 likes Bienvenido, Miguel Francia Urbón Muchas gracias por suscribirte Ya estamos casi en los 68.900 Quedan 139 Para llegar a los 69.000 Bienvenido, César Jordán Suena como sustituto De Casemiro, un medio muy bueno croata Mira, no si pasas tonterías De verdad Ala Muchas gracias, Ivanguillo Buenos días, Maribel ¿Cómo van los palcos que están apuntalados? Pues ahora te los enseño Vamos a empezar por el fondo norte Así van Voy a ir girando Hacia el lateral oeste Poco a poco la cámara Así avanzan en los palcos Vamos a parar un momento En la zona misteriosa Porque están saltando chispas No puedo sacar más zoom No puedo sacar más zoom Pero bueno, están ahí trabajando En la zona misteriosa Y avanzamos hacia el lateral oeste Poco a poco Ya estamos en la esquina del fondo norte Con el lateral oeste Y pasamos al lateral oeste Mirad las escaleras nuevas Del primer anfiteatro Del lateral oeste La otra zona misteriosa La otra zona misteriosa En la que vamos a parar Aunque no hay trabajos Y continuamos Falta por colocar ahí asientos Ahí huele a chicle Falta por poner aquí asientos Bienvenido a Juan Planels Y ya estamos llegando A la esquina del fondo sur Que sigue con el encofrado Que ya me habéis comentado varios Que tiene que estar Veintiún días el encofrado No, no hay tiempo límite Para hacer el tour Sí, va a estar listo el Bernabéu Y nada Así avanzan con las letras Veintiún días el encofrado Buen programa De Casemiro no lo sé Buenos días José Pulido Gracias Daniel Augusto Canónico Pérez Canónico Pérez Por unirte Unas 85.000 Se confirma Estrenamos Tercer equipación El sábado Pero la han sacado ya Jesúsillo Tenemos a Tutsmeri Camavinga Los partidos de Champions Y de Liga Se jugarán aquí Eben Gracias a ti Alberto Pérez El sábado jugamos con tercera equipación Buenos días Maribel y compañía Veo los palcos muy atrasados Van avanzando Van trabajando Pero lleva su tiempo Yo en sexto de primaria lo hice y me dieron prisa Me senté en los asientos Pero lo salimos rápido el Bernabéu Por eso quiero otra vez para echarme fotos para las copas Yo esperaría Si no tenéis ningún viaje programado Yo esperaría a que empiece la liga aquí en el Bernabéu Más que nada porque ahora es un poco rollo el tener que entrar a ver el museo Salir Pasar por aquí para ver el mirador Volver a salir es un poco caótico Entonces yo esperaría septiembre Buenos días Tomás El quesito del fondo norte no No va a estar disponible toda la temporada Han escondido todos los tubos rojos Algunos se ven todavía La mayoría se ven Rodrigo sigue con sobrecarga ¿Ves? Ahí están los tubos ¿Y esta máquina ahora? Ah, que es la grúa Muchísimas gracias Más de 800 personas en el directo Millones de gracias De verdad Y aquí siguen saliendo chispas Un abrazo Pedro Los que ponen las lamas del fondo norte Se pican con los del fondo sur A ver si no se acaba antes Pues a lo mejor la estrenar mañana Cuando va a estar el ver navego al 100% No se sabe No se sabe Hola Rambix Maribel, tengo una pregunta A ver si tú como socia me la puedes resolver Y es que me dice el carnet madridista Hace cinco meses Y dicho carnet El club no me la ha mandado a casa Es que creo que tardan un poco ¿Cuándo tardan a ti más que me extendí a hacer el carnet madridista? Pues si no, José María Llama al Real Madrid Y que te digan ellos Buenos días Buenos días Mohamed Buenos días Fernando Carneiro Saludos desde Brasil La tercera equipación no se ha presentado Pero la liga ha obligado al Madrid a jugar con esa por imperativo ¿Por qué? Buenos días Ramón García Cuando ponen los marcadores Ya están puestos Aquí hay uno Y en el lateral oeste está el otro Palcos atrasados ¿Con respecto a qué? Aquí nadie conoce los planes y opina Me dedico al control de proyectos Y me molesta cuando alguien opina sin saber Un saludo Daniel Martín La entrada online son 15 euros Y en taquilla 18 Y luego está la flexible Que es más cara En taquilla la flexible Creo que son 18 Y online no lo sé No, en online la flexible Son 18 Y en taquilla no lo sé Pues los tubos rojos están Se ven perfectamente No sé No sé qué va a coger la grúa Pero cuando le han puesto eso Perdón Chumeni Todas las lamas son diferentes Me huele mal Lo del kiosquero Ya volvemos a Santodas Como con Fernández Trigo Y la reventa de entradas ¿Cuándo crees que llega el césped? La semana que viene Venga En 10 minutos Me voy a comer Y quiero ver los mil en directo Hola Javid El césped Para la semana que viene Tú también con el marco Es que me gusta Cuando sale en Rosita Lo de New Follow Buenos días Dani Sánchez Estoy bien Mil Guayne Gracias Canciones Alansito Dudo que no pongan Algunas más Por el lateral oeste ¿A qué te refieres? La flexible vale 18 Ah online sí Pero en taquilla Creo que será más Si juegan con la segunda equipación Coincidiría más o menos en color Posee algo parecido Y la primera es blanca Y se confundiría Pero si el Celta juega de azul ¿No? Es negra la tercera equipación Ayer no nos mojamos Porque estábamos aquí en el interior La primera equipación La primera equipación Y la segunda son casi iguales Claro que el Celta Vamos chicos Somos más de 800 personas Demos likes Hace un buen trabajo Muchas gracias Todas las lamas Son diferentes Buenos días Antonio Pérez Esto va bien Tom Pop Habrá que pensar Quienes harán el primer concierto No sé lo que son Las electroválvulas Buenos días Buenos días José Pé Cuevas Hola James No, todavía no he recuperado Atilín Y por el exterior Es que no he dado la vuelta Solo he visto lo de las lamas Y van a subir una escalera Que no sé en qué ha quedado la cosa Si yo no he dicho nada La del kiosquero Yo se lo he dicho Que ha comprado todas las entradas Hola José María Sama Muchas gracias por hacerte Miembro Premium Gracias Y bienvenido La escalera ya está arriba Ya han subido las escaleras Buenos días Tony Las compra como agencia A ver Él No es algo así Como si yo compro todas las entradas Y las revendo Él tiene un acuerdo con el Madrid O sea El Real Madrid sabe eso Eso que quede claro Que el Madrid sabe Que el kiosquero vende entradas Mira Alberto No tengo No tengo tiempo Para tantas tonterías Venga Hasta luego ¿Vas a bajar? La blanca La blanca Gracias Es que le regañó Porque la grúa Le han trabajado Ayer Chicos Que van a bajar la grúa La grúa grande Se la van a meter En el hipofeo Es que él no las revende Él tiene un acuerdo con el Madrid Es como un grupón Y diferentes plataformas Que venden las entradas No están revendiendo entradas Y aquí tenemos otra pieza En la viga corona Del lateral oeste Pero bueno Vamos a centrarnos En la gran novedad Que van a meter La grúa blanca En el hipofeo La grúa blanca La grúa blanca La grúa blanca Dice La que está en el fondo Sí Por eso han puesto La palanca Me ha hecho gracia Que me venga a usar Vale Jesúsillo ¿Qué vas a comer? No lo sé Gracias al trabajador Madre mía Bienvenido Carlos Arenas Muchas gracias Por suscribirte Puedes hacer un canal Del Madrid del amor First day Maribel Soy demasiado cotilla Carlos Si es que no hay ningún problema Yo he contado lo del kiosco Como algo anecdótico Yo no estoy diciendo nada Simplemente he dicho Que está vendiendo Todas las entradas Y que no hay entradas En la taquilla Nada más El kiosco Este es el de Concha Espina 124 personas Para llegar a los 69 mil Buenos días Alberto La tortilla La tortilla Gracias Gracias Maite Saludos José María García Hola Juan Mauro Casi 900 personas En el chat No están izando nada Van a meter la grúa blanca En el hipogeo Van a meter la grúa blanca En el hipogeo No pero van a meter la grúa blanca No la venía a decir un trabajador Y el quesito El césped imagino que la semana que viene La tercera equipación Es negra Hola Alex TV A mi si me gusta el chiringuito Vale Gracias Gracias Tenemos tiene que descansar bien para hacer y no sé y no sueldo que no sé y no sueldo ayer en los coles en los coles en los coles en los coles ahí era pero estaba con el otro Gracias, nunca es tarde No es niebla, es el polvo de la obra Ojo, se ha suscrito PSOE, provincia de Badajoz PSOE, provincia de Badajoz Para meter la grúa blanca Convocatoria del Real Madrid Femenino Como porteras Por haber rato, gesprochen POSOE, provincia de Badajoz ¿Aguien va a tener un ejemplo en la barriga de Cina de Badajoz? ¿Tú que se ha suscrito? ¿Van a tener un ejemplo en la barriga de Cina? ¿Van a tener un ejemplo en la barriga? ¿A tu barriga pies? ¿A tu barriga pies? ¿A tu barriga pies? ¿A tu barriga pies? Están quitando la estructura de la castellana ¿Qué estructura? La guía se ve desde aquí Que sigue con la abrazadera ¿Veis que está ahí la abrazadera En la guía del fondo sur? De la torre B Ahí está A por eso te traba eso Buenos días Miguel Ángel Jiménez Saludos desde Granada a la Madrid Ya no te digo más No te entiendo Se refiere a la estructura debajo de la viga museo Ah, la plataforma Bienvenido a Niels Bohr Gracias No lo sé, no he pasado por ahí Hugo, nosotros estaremos en el sector 203 Marlon, gracias por suscribirte Marlon, gracias por suscribirte Que el cladur está montado Que el cladur está montado Bueno chicos, no os alteréis O sea, hasta que no sea oficial lo de Casemiro No ponga ahí nerviosos Que el mercado da muchas vueltas El mercado da muchísimas vueltas Bienvenido a LP Carlos 6 No, no, no Oficial no es Que están ya ponidos nerviosos Con lo de Casemiro El documental este de Figo va a estar bien Mira Salteo de Figo ha hecho un documental Contame toda la verdad ¿De qué chasis? Sí, es el final de 25 Mira cuánto pelo tenía Florentino Salda Florentino en el S, en el documental No te entiendo canciones, Alansito ¿Quién ha robado? Buenas tardes Si Casemiro se queda es muy del Real Madrid Porque sabe que ninguna oferta así le llegará Ya tiene 30 años Buenos días, Alf Mac Voy a enfocar otra parte Porque esto va para largo Ya prácticamente han cerrado El hueco Me relaja ver tan liso El terreno de juego Sí, pues yo creo que será lo último que hagan Las piezas negras ¿Qué es eso negro? Lo que hay al lado de la grúa No, no es eso No, eso no es Yo no vendería a Casemiro A no ser que él pida salir Cosas licitadas Porque sería su último Grand Run Exacto Yo tampoco le vendería A no ser que él pida salir Igual que Varane ¿Puedes enfocar la salida de la grada abatible? Ahí la tienes Ahí la tienes ya he pillado la entrada fila 4 asiento 7 sector 203 ahí estamos nosotros Hugo en el 203 mirad como trabajan en esta zona también en el lateral este se mueve la grúa se mueve la grúa oye voy a conectar esto que me estoy quedando sin batería qué susto sí, nos veremos quién dice que no a 18 millones siguiente estación 700 likes buenos días Paulo Roberto 113 personas para los 69.000 si acá se le duplican el sueldo y en Madrid se lleva mínimo 60 millones lo lógico es que se vaya así él lo pide la esquina noroeste la esquina noroeste es esta ah, noroeste habrá lona así en el quesito venga, vamos a por la grúa sí, Jesús ahora subirá el vídeo si no lo ha subido ya, ¿no? tú lo has subido ya el vídeo y antes mirad lo que ha aparecido aquí esto yo creo que es para el césped o qué es esto ¿alguien sabe qué es esto? ¿alguien sabe qué es esto? bueno, venga, vamos a ver cómo meten la grúa de Aguilar en el interior parece un nivelador no, esa máquina es para ponerse a capa negra del costado ah, vale, muchas gracias vale, 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 gracias para el caucho por cierto buenos días, papá ya han nivelado con la arena mira, la parte esta de la grada abatible ¿quién viene? ¿quién son estos? la prenda hola a todos el vídeo parece un espejo de artistas con los puntitos rojos no, Alex no han terminado de irse al campo es que han empezado a pillado a ella pero yo la llamo al pesado no, no los que están y viven en el chat entran en la web pulsan entradas femenino origen a ciento y hasta ocho euros parking gratis y para socios te la regalan si alguien es de Madrid que se acerque a ver al femenino hay que llenar mal de bebas buenos días Maribel tres cosas de Navidad salud, dinero y los directos porque sientan y relajan muy bien bienvenido Xavier Grimald si, hoy voy a ver a las chicas haremos reacción si no la tenia si era de la ciudad no la tenia he estado dentro de la tienda pero no la tenia en su nombre si, la tienen todas por nombre si, la tenia en su nombre se nos salió en la tienda los de fuera digo, en la casa ¿y cuándo están cobrados? ¿30? ¿no te lo ven? o sea, está en parte del perro es la... yo he estado en la tienda ¿no? mira, está bastante bien yo he estado en la tienda todo está muy bien ¿no? yo he estado en la tienda los cómina de Jesús pues pasar los parches y con descuento socio casi 160 y la versión hace a la versión jugador valen 150 ¿no? 150 para que no las escuelas 150 tienes que tener cuidado la tienes que grabar en agua fría sin su habitante y sin echarla en la secadora y ha dado la vuelta para adelante ¿no? mira, $50 igual ¿está? 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 ¡eh! Robertola ¿está? 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 no, todavía no es oficial ¿está? pero no lo vieron a un amigo no, no es oficial pero es tu amigo ¿está? es una sola ¿está? ¿está? no, no es oficial ¿está? sí todos ustedes salen ¿está? no, no, no es oficial o no es oficial ¿está? no, 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 no. la próxima vez se va a traer el baño de ese barrio de ese barrio ¿está? ¿Cómo van los vestuarios? ¿Pero van a poner la taquilla de Casemiro o no? Hasta luego Van a meter la grúa en el hipogeo No, el partido de las chicas es... Es de la Champions, no es amistoso, es para clasificarse Me dice... ¿Cuánto te vas a dar el regalo de cumpleaños? Ya, está poquito Caineta se va a dar el regalo Y dice, es que no sé qué se lo he regalado un ratito Buenos días desde Alicante Jesús Becerra A lo mejor se te ha preguntado antes ¿Han quitado las barandas de la grada Que hay por encima de Tribuna? Sí, han quitado las barandillas Saludos desde Croacia Hola, Jacolin Si se consigue pasar a la segunda ronda Es una eliminatoria y da y vuelta ¿Han subido ya la escalera, Roberto? ¿Han subido ya, no? Sí, sí ¿Y las lamas del fondo norte? ¿Cómo van las lamas? Aquí no, no te llevo nada igual Te llevo un abrazo Ah, los nexos Madre, cuánta gente hay por aquí pasando, macho ¿Qué hace creo? Ah, van a ir Virgilio, van a meter la grúa en el hipogeo ¿Para las chicas o no? Muy mal, Roberto Muy mal, tío Me parece muy feo eso Lleva a tu hija, macho Haz un esfuerzo ¿Cuánto? ¿Cuánto? 19 Ya dentro de poco Ya dentro de poco Junté tan obvio Ten cuidado con calleza Eh, Roberto Roberto, ten cuidado con calleza ¿Qué? Ten cuidado con calleza No, no, no Ella no sabía lo que era la... No, no Ahí va Ahí va Ella no sabía lo que era la cumbrela Ah, que ha dicho Cuidado con calleza Ella no sabía lo que era la guía No sabía lo que era la cháfrica Mira, yo no lo romperé en el asamble Yo soy fascinado Bueno, asunto no tienes como el de número Saludos, Xavier Vamos, que mala está 900 personas viendo este espectáculo El césped es la semana que viene Pero... ¿Qué viene la cría? ¿Cuál es el mejor? Bueno Megafonía ¿A cualquier cosa? ¿A cualquier cosa? ¿A cualquier cosa tiene una megafonía? ¿Qué? Ahora me fijaré si la venden en la tienda o no Buenos días desde Venezuela Saludos a la suegra del F81 Gemma Saludos Gemma Ceballos Tuchmeni Valverde Camavinga Son el futuro CMK es el presente Ya hemos visto Que dan guerra Aún no se venden Sí, la grana baja del lateral oeste Estaba disponible Ya ha llegado la 1 para el campo Creo que está fuera Pues Croacia tiene buena pinta La verdad Hola, sector cero Ya, ya lo sé Los centrocampistas Son los que se sujetan el equipo Saludos Paco No volváis a pedir A ver, chicos No critiquéis a Casemiro Antes de tiempo Que todavía no se ha ido Ni se ha pronunciado Ni nada ¿Cómo va el invernadero? ¿Va bien? Gracias, lector No creo que se vaya No, Alex TV No veo la selección Están intentando probar megafonía Escuchad Hola, Sergio Desde Carcasona Francia Ya están metiendo la grúa Lo que pasa es que desde aquí No se aprecia bien Jesús Jesús Sí, acércate lo máximo Sí, real Casi mil personas en el directo Viendo como introducen la grúa Hola, Consuelo Hola, Consuelo El césped la semana que viene Nave del madridismo Nave del madridismo Nave dormilona Este año la acústica Este año la acústica será increíble No se ve 107 personas para los 69 mil Van a cambiar el color de las escaleras No lo sé Es que estas son nuevas Las nuevas son grises Pero no sé si se quedarán así definitivas O posteriormente las pintarán ¿Qué van a poner debajo de las lamas? No sé Buenas tardes, Emilio Caireta desciende de los osos Se las pasa durmiendo Si es mentira Se ha venido antes aquí a grabar Por favor, que quiten los palcos triangulares 105 personas para las 69 mil Yo creo que la cúpula va a hacer un efecto Caja de resonancia Y eso va a hacer que la presencia acústica En el estadio se hagan el doble Los vestuarios están trabajando en ellos Para el 3 de septiembre estarán Saludos desde Venezuela, Richard Saludos, Luis Enrique Bueno, ya han metido la grúa Así que Mira cómo funciona la máquina esa Cambia 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 esto que ya Siguiente objetivo 800 likes Pues hay un buen agujero, Maite Ojalá quiten todos los palcos triangulares ¿Es un resto de asistente? No, él tiene su canal Buenos días, Carlos Bosque Buenos días, Miguel García ¿Sabes algo de la construcción de una...? Eh... El parking comenzará el año que viene No Sí, creo que sí El año que viene El que me da miedo que se retire es Modric Esperemos que no se le agote el alijo de sangre de Unicornio O lo que sea que le haya dado Jordi Hurtado para permanecer eternamente joven Muchas gracias, John Miller Ahora Madrid tiene nada más ¿Quién tiene más seguidores? Tú o JR Eh... En YouTube Yo La CMK se desarma para el año que viene Sirán, Cross y Modric Maribel, he dicho a Jesús Gómez que si empaquetamos a Mariano y Asensio Y me ha dicho que ahora Lulú Bueno, es que eso no es Pero es que si se quiere ir no le puedes obligar a quedarte A quedarse Pues a tener otro recambio a lo mejor O al año que viene O Dios que sé Le habrá dicho En el Classic Bernabéu el público estaba mucho más... Eso no se ha cambiado, Alex Es que tampoco pueden entrar y salir vehículos porque están las bandejas Esto es algo provisional esta temporada Luego se quitará Eso es una fumigadora para matar las malas hierbas Mirad también cómo avanza esta zona Mil personas en el directo Millones de gracias, de verdad Muchísimas gracias Han colocado estas dos... Mirad cómo está el... Cuarto Amfiteatro del Atral Oeste Cómo están poniendo piezas y piezas También escaleras Mil quince personas Muchísimas gracias El tema es que se va... Bueno, por lo que dijeron en el chiringuito No le han hecho oferta de renovación de momento Algunas escaleras... El primer Amfiteatro se ha alineado con el segundo Bienvenido, Kershaw ¿Qué día cierra el mercado de fichajes de la Premier? ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Premier? ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Premier? No, mañana no creo que pongan el césped Todavía queda mucho trabajo por realizar Sí, igual que... Mi mujer dice mi mujer Maribel ¿Asegú? Sí, yo sí Me lo he hecho de otra cosa La llamo Maribel de Pesusa, mi mujer Yo te lo he dicho, mi mujer Maribel ¿Y qué dice? Que me lío... Bueno, después de dos años Yo como ahora que me han dicho Vamos a verlo... No, 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 no Claro, no son los papacachos Pero si ya pasan de fútbol ¿Verdad? En el fútbol, nada En el fútbol, que también tengo abono También pasan de fútbol Mi hija es del 2020 El mesocio, digamos, pasa Ah, mira, es como yo de Sofía Desde el 2001 ¿Verdad? Sí Ah, sí, sí Sí, porque todavía es rico Sí Pero yo tengo... 6.000 números más bajos Muy mayor Yo soy mayor que tu padre Te he visto tu padre Yo soy mayor que tu padre Tengo... Claro, lo que comenta tu padre Me recuerda a los viejos El viejo está Tiene un número parecido de socio a tuyo Dígale No, te lo iba a enseñar ¿Quién quiere que matara a quién? El socio de la boca Yo un poquito más bajo Ah, o sea que tú lo quieres que matara a él Mira Sí, pues... Desde diciembre Yo junio y yo en diciembre Y chúrate Yo el mismo año que tu hijo Tengo 3.000 números más bajos No, no, no Tengo el 14 Ah, pero a ver ¿Qué me lo pone tu hija? No, el de... Julio, claro Yo soy enero Eh, bueno Fíjate 3.000 números De enero a julio, eh No, yo con suyo 3.000 números De enero a julio ¿Harías un truque mariano por Cristiano? Eso sí, sin ninguna duda La máquina verde han dicho que es para el caucho Vale, Jesúsillo Es que Maite Ya no es como antes Ahora solo te ponen el jugador si lo pides Hay muy pocas camisetas Las únicas camisetas que hay con jugador prácticamente Es porque las han devuelto O es Benzema o tal Pero no es como antes que estaban todos los jugadores Ya no Buen día Tengo salseo del bueno a la altura de los puntos rosas que enmarcan la pantalla ¿Cuál es, César? Cuéntamelo Jue, hoy hay muchos salseos Oficial Reinier al Girona Ha cedido por este año Oficial Reinier Ha cedido al Girona Muchísimas gracias Ya somos 68.900 Faltan 97 personas para los 69.000 Me habéis engañado con lo de Reinier Voy a mirarlo Oye, a mí no me sale ningún comunicado oficial Eso es mentira No me sale ningún comunicado oficial ¿Dónde habéis visto eso? Porque a mí no me sale nada Están de rebajas aquí en la web No me vaciléis Esta temporada se jugará el 3 de septiembre Mira que chulo ¿Qué era? ¿No me gusta? ¿No me gusta? ¿Qué es eso? ¿Es que no te gusta? ¿En el punto que ellos están? ¿En las puertas ahora? ¿En las puertas de la manta? ¿Es que son mis vecinos? En el palco los que son de Spirits y los que son de toda la vida en el barco, en el primer ámbito hola princes, buenos días ¿cómo estáis? como que como Mbappé voy al Barça se declaran en quebra en dos meses ¿se han empezado ahora? hola Rubén un segundo que la vienen que ha ido al servicio ay que me abro de piernas ya estoy voy el día 3 de septiembre ¿qué has dicho de esa deletario? yo oye y ahí ¿qué han subido? le he mandado las fotos a mi marido reynier muy cerca del Girona llegaría cedido sin opción de compra yo no ficharía a nadie ya me estaba preocupando por tu garganta vaya cambio de voz mira ya sale lo de la grúa ya la han descargado Jesús Jesús hará directo pero por la tarde y la vuelta no lo sé pregunta Maite dice Maite que te pregunte a Jesús que si has subido ya la vuelta está en ello Tomaite yo creo que Mariano no se va ni ni con agua caliente la grúa es la que estaba al lado de la grada Carlos la blanca nunca han dado tanto juego unas sobras ¿cuánto queda José Francisco? ¿cuánto queda personas para los 69.000? es una sensación Edu luego ya cuando pongan el césped lo verás mejor el marcador son los mismos del año pasado hola Azucena no sé qué son los paneles de la fascia Mariano Mariano no se va a querer redir ni cuando se te acabe el contrato saludos Thiago hombre ahora mismo estamos 900 personas mirando las obras saludos saludos desde Panamá Francisco la fascia es donde están poniendo el marcador ah vale queda poco para el 69.000 con lo bien que se vive en Madrid Mariano se queda de jardinero tenemos unos jardineros muy buenos ahora mismo roncero se niega a que Casemiro se vaya 90 personas para los 69.000 estamos muy muy cerquita qué nervios 90 personas ya al 75% Casemiro se va están diciendo yo de todas maneras lo que digo siempre hasta que no sea oficial no no me lo creo lo oscuro es caucho creo hombre a ver está claro que si Casemiro se va es por dinero porque el Manchester United ahora mismo no juega la Champions y Casemiro a día de hoy es titular en el Real Madrid o sea que a Mariano le están haciendo una vivienda en el estadio como residente permanente muchas gracias Jacolion exacto si Casemiro se quiere ir yo no le pondría ninguna traba o sea pero si se va efectivamente es por dinero como los parques infantiles te gustaría ser entrenadora del primer equipo no si mira ves la escalera del medio en el sector que está a la izquierda de esa escalera si se van tres más a ver yo creo que si hay una desvan que si se van muchos jugadores aquí ficharán no puedes no puedes retener a quien no se quiere quedar bienvenida a Raquel Bull el césped la semana que viene aceptarías una oferta de trabajo al chiringuito depende de qué oferta no puede retener a quien no se quiere quedar subirle para que se quede no es buena política no a ver subirle el sueldo yo no se lo subiría o sea si él se quiere ir no le pondría ningún problema negociaría con el Manchester United o con quien sea sabes menos con el PGG con eso no negociaría pero aquí no le agrada cobrar el doble después de haber ganado todo y un jugador ejemplar en todos los sentidos para mi leyenda eterna del club el césped la semana que viene chicos saludos mamá hola José González desde Cuba están con el caucho Joaquín lo que luego ponen en esta zona donde está mi dedo aquí ronda ronda de likes al PSG ni agua al PSG ni a María no le doy buenos días a la mamá de reportera Marichach vale que aproveche un beso su canal es un poco un poco de todo Kasei Asensi unos 105 millones gracias Juan Carlos a la madre Nacho milagros el turco es a 15 euros online y 18 en taquilla Cristina se ríe no lo sé domingo a Maribel le gustaría ser en todo caso responsable me gustaría ser el vínculo entre los socios y el club de eso me gustaría trabajar el abono depende de de dónde te sientes el Real Madrid es universal ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué? cosas lo que no es normal es lo que es el celebrante pero en toda el torno de semana has estado viendo vídeos no estabas con la cervecita y la falta viendo vídeos me lo imagino ahí como ahí en la en la tumbona es que te tienes que ir a nadar al mar yo no te tienes ahí se mereciase del mar no sé Javi entro después la arena y lo negro está al mismo nivel juraría que sí hola Alejandra luego nos vemos dime si voy para allá porque se ve borroso esto un momento me voy a hacer una foto bien me voy a hacer una foto me voy a hacer una foto un segundo no me salve y si que te mueve a partir de ahí a partir de ahí y también que te pueden enviar notificaciones gracias gracias ya estoy caireta caireta estará en su casa subiendo el vídeo tío para que lo vea poco tiempo pinta 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 joder domingo macho a ver a ver que va a entrar a ver que va a entrar sí sí les he saludado La ciudad de Guadalajara Bueno chicos, ya se han ido a comer la mayoría, así que vamos a parar nosotros también, muchísimas gracias a todos, luego nos vemos, muchas gracias, un saludo a la Madrid.